El equipo del altiplano potosino logró la calificación a la fase regional de los Juegos Nacionales con ADE al vencer a la selección San Luis Potosí, el eliminatorio estatal celebrado en el campo 1 de esta disciplina de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. El resultado del encuentro fue de 11 carreras contra 9, siendo la pitcher ganadora Naimar Yareli Medrano, quien lanzó la ruta admitiendo 4 hits, las 9 anotaciones, otorgando 5 bases por bolas y ponchando a 8 rivales. La lanzadora derrotada fue Alondra Salazar, que llegó de relevo de Jimena Magaña y de Ingrid Pérez. El line-up utilizado por las ahora campeonas estatales fue formado con Vajaireli Medrano, Marisa Rodríguez, Jimena Magaña, Jocelyn Puente, Alexia Álvarez, María de la Luz Tristán, Noemí Pérez, Julissa Rangel y Sharon Abril Puente. La selección de Matehual adquiere la categoría de campeona estatal y se preparará para representar a San Luis Potosí en el evento de regiones buscando su boleto a la fase final de los Juegos Nacionales con ADE.